Buen día, lamentablemente tenemos que informar sobre un accidente de tránsito con derivación fatal. Un irresponsable conductor bajo los efectos del alcohol perdió el control de su rodado y se llevó por delante a un señor y una mujer quienes transitaban por la vedera de la avenida Caete Boquerón, Casinanagua, de San Antonio. El hombre murió prácticamente en el lugar bajo el vehículo que también volcó llevándose por delante un árbol y parte del muro de una iglesia evangélica. La señora lamentablemente sufrió graves lesiones en las piernas, inclusive se hablaba anoche que podría perder una de las piernas. Este hombre huyó del lugar. Horas después se presentó a una comisaría de Capieta donde denunció el robo de su vehículo. Allí los agentes se percataron que tenía gran olor al alcohol y también caían contradicciones. Entonces investigaron y se investigaron y llegaron a dar que era el conductor del vehículo. Quedó detenido y fue llevado a la patrulla caminera al alcohol test donde se dio positivo al alcohol test. Ahora ya se encuentra a disposición fiscal esta persona. Conversamos con el subjefe de la comisaría 24 de San Antonio sobre el incidente. A ver, escuchemos. A raíz de este impacto teníamos acá dos personas transeúntes, presumiblemente según versiones o datos recolectados de testigos. Una de las personas de sexo masculino lamentablemente falleció en el lugar y una persona de sexo femenino fue derivado a IPS central para su diagnóstico. El conductor del vehículo a través de testigos ya fue identificado. En este momento está siendo buscado por personal de esta comisaría. ¿Él venía solo? Y tenemos dos versiones. Uno de los testigos manifiesta que era solamente una persona, mientras que tenemos también otro testigo que ha manifestado que eran dos personas en este vehículo. Estamos también tratando de conseguir circuitos para corroborar el hecho en sí. ¿Es vecino acá de la zona o no? Es vecino de la zona según datos que estamos teniendo. ¿Esto qué hora ocurría más o menos? Bueno, y aproximadamente fue a las 22.30, 22.45. Bueno, ahí estaba entonces esto. Impresionante, Víctor. Denuncia el robo de su vehículo como una forma a lo mejor de zafar de esto que es muy grave. Una persona fallecida y la otra con lesiones graves permanentes que también son muy delicadas según estabas contando. Sí, el fallecido es patrocinio Ramírez Fernández, 56 años, tanto la mujer es Cotilde Vergara Acosta, de 39 años. Ella es funcionaria del IPS local y justamente este señor le estaba acompañando a esta señora, quien es su pariente, hasta el hospital de IPS cuando fue llevado por delante por este Mercedes Benz, guiado por este joven, Jorge Lamela, de 37 años. Este hombre dio 0.375 a la prueba de Alcotel. Bastante alto eso. Sí, bastante, bastante alto. Claro, aparte de toda la situación que se dio en caso que haya sido él realmente el que conducía el auto, estamos viendo las imágenes impresionantes como quedó el vehículo. Más impresionante, obviamente, la muerte de una persona que estaba caminando por la calle y si le viene un auto encima, realmente dramático esto que estamos viendo ahora, Víctor. Sí, y justamente estas personas violaron el decreto presidencial para irse hasta el hospital donde esta señora servía como enfermera. En cambio, este joven sí que estaba bebiendo en la calle, violando el decreto también y conduciendo a gran velocidad. A gran velocidad esta persona conducía como quedó el vehículo. Y se encontraron botellas de cerveza inclusive en su vehículo. Hubo versiones que este joven, tras llevarse por delante todo lo que había, salió del vehículo, se cruzó con un vecino y este le preguntó ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque lo vio con la remera bastante rasgada y otros golpes y él le dijo, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y sí que le dijo, tranquilamente.